Ahora resulta que quieres volar por los que te duela, que te quiebra conmigo No se te despega, si se fue, lo encontrarás Mirando más, como cambia la gente en dinero, por eso me dejas Ya lo miras de las noches, aquellas también las promesas Y te vas a buscar ese rumbo de lujo y riquezas Mirando más, y dejando un cariño sincero que tanto te quiere En el mundo no sabes si quieras lo que ahora piensas Y ni te ciegas a vivir de lodo, es eso que quieres Mirando más Como cambia la gente en dinero, por eso me dejas Ya lo miras de las noches, aquellas también las promesas Y te vas a buscar ese rumbo de lujo y riquezas Mirando más, y mirando más Mirando más, y dejando un cariño sincero que tanto te quiere En el mundo no sabes si quieras lo que ahora piensas Y ni te ciegas al río del oro, es eso que quieres Mirando más, unos muchos años que te quiero an Oberlo ¿Qué? Mirando más, tengo muchos años que me he publicado esa canción Hace rato lo he estado pidiendo por allá al rato Si, este rumbo, que me dejas parla Y te vas a buscar ese rumbo de lucho